En casa de Pilar Roldán Tapia, solo de tenis se hablaba, no podía ser de otra manera. Ángel Roldán, el güero, había sido uno de los mejores raquetistas en el ámbito nacional e inclusive fue seleccionado mexicano Copa Davis 1934. Cuando los Juegos Centroamericanos y del Caribe se disputaron en 1954 en México, ella ganó dos medallas de plata, en dobles con Rosa María Reyes y en mixtos con Anselmo Puente. Pilar Roldán Tapia fue la primer mexicana que ganó una medalla en Juegos Olímpicos, esto en las Olimpiadas de México de 1968. En un principio, ella iba a ser tenista, pues lo traía en la sangre, fue su deporte de siempre. Por eso no resultó extraño verla apenas a los seis años de edad empuñando una raqueta en las mesas de arcilla del Junior Club. Después de leer la obra de los Tres Mosqueteros de Alejandro Dumas, nació la pasión desmedida por la esgrima. Ella tenía un traje con una capa y lo utilizaba para disfrazarse de mosquetera y jugar a los espadachines. En los mismos Juegos Olímpicos de México 1968, el famoso sargento, un fanático del básquetbol y del ejército, ganó la medalla de plata el 14 de octubre de 1968. Esa tarde en el Estadio México 68 de Ciudad Universitaria, lucía pletórico. Copeteada sus tribunas, había expectación por corroborar si era cierto todo aquello que se decía de nuestros andarines. Los tres mejores de la prueba de 20 kilómetros se competirían en un circuito diseñado en los terrenos de la universidad. Sobre piso duro, rocoso, improbio para la caminata, estarían en Lisa José Pedraza, José Oliveros y Eladio Campos. Golubniki, el ruso que se coronó con la medalla de oro, llegó con un tiempo de 1 hora, 33 minutos y 58 segundos, mientras que el mexicano Pedraza llegó con 1 hora y 34 minutos.